Bienvenidos a la asociada sesión de la Comisión de Educación y Educación del Medio Ambiente. Empieza la sesión a las 11.41. Vamos a darle lectura de la orden del día. 1. 1. Lista de asistencia y edificación de porno. 2. Aprobación de la orden del día. 3. Bienvenidos a la sesión de la orden del día. 4. Petición por parte del licenciado Juan Estrago y Fibres, propietario de la iglesia en la plaza. Y ante el paso de la presentación de un convenio de colaboración entre el municipio y la organización de Morales de Calixto y la iglesia en la plaza. Para el intercambio de materiales reciclables plásticos y productos de la plaza. Del 1 de enero hasta el 31 de diciembre del 2017. 5. Puntos varios y 6. Rápido. Vamos a tomar la sesión. María de Jesús, ¿cómo está el libro? 3. Alfredo Jesús, Padilla de Cielo, es justificador. Francisco Javier Hernández Hernández. Es justifico y el savior. Presente. V Thalicia González Cárez, también nos пред administration. Nos acompaña el licenciado Juan Pérez Hernández, director de servicios municipales y profesoría. Segundo, el señor presidente de la Iglesia, con vocación. Tercero, y el señor presidente de la Iglesia, por parte de la señora Aguila de la Comisión de Salud. Agradezco el de su tiempo, dando la necesidad de esta reunión por la importancia que tiene, que es la solicitud de los negocios, para la renovación del contrato, con la empresa de mafrá. Agradezco su tiempo y pues, pues hay nuestra palabra. Cuarto punto, la petición del ciudadano Juan Pérez Hernández. Se presenta a quien sucedidora es el señor Juan Pérez Hernández, propietario de la empresa de mafrá, que es el material de reciclaje, solicitando la renovación del contrato que la señora se llevó a cabo, de acuerdo a los comienzos y el acuerdo, a partir del mes de agosto, hasta el mes de diciembre, con el objetivo de ver qué es tan factible, qué es tan conveniente y los resultados. Entonces, tuvimos una reunión para ella, a esta lista, para evaluar, y tienen ustedes ahí en su poder, un pequeño mostejo, de lo que se ha manejado, se le han enterrado hasta la fecha, 10 toneladas 152 kilogramos, a un costo promedio de 550 por kilogramos, con un total de 55.886 pesos. A la fecha hemos recibido 6 bancas de 1 metro 20, de 1.986.26 cada una, siendo un total de 11.967.56. Fueron 4 cestos de basura, que son sencillos, que queremos que no más factible por el tamaño y por el tipo de lugar donde se colocaría, tienen un costo de 924.62, son 4, con un costo de 3.698.48 de los 4, sumando en artículos recibidos, la cantidad de 3.716.04. Tenemos a la fecha, una cantidad a favor de 40.219.96, que para esto ya tenemos visualizado, cuál sería el material que se requiriría, si gustó usted comentar. Sí, ahora estamos tratando de analizar específicamente más las necesidades de los parques, y estamos considerando ahora mesas, con bancas ahí soldadas también, unas 4, y también continuar con el mismo tipo de bancas de 1.20, y estos cestos de basura sencillos, porque consideramos los más funcionales para los parques. Se está haciendo actualmente un análisis de las necesidades, un levantamiento de las necesidades de cada parque, para que en conjunto con el área de parques y jardines, se pondrán los materiales. Precisamente en la reunión previa que hoy tuvimos, sí se va a tomar en cuenta para ti, porque también hace falta, porque ya no depende de mi dirección. Pero es un beneficio, un beneficio de los ayuntamientos, y de los dependencias. Así es. Entonces ya no me dice que se haya un pedido a mi abando, para que le desocumpe este restante. Y no sé, ¿cómo han visto la colaboración del licenciado Valdes? ¿Cómo se concentraan después hacia el ayuntamiento? No sé si ha sido factibia o no factibia. ¿Cómo han estado concibias? Por parte de la dirección y del área de ecología, disponibilidad y todos los registros se tienen en las bitácoras, tanto en el área de reciclaje, como por parte de Lima Plaza. Nos ha entregado en tiempo y forma, el material que le hemos solicitado, y nosotros lo consideramos todavía viable de este convenio con ellos. Sí, 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 sí. Y considerando que la actitud ha sido buena, que en este año es formal, y considerando que el costo promedio de los cuatro meses, es aproximadamente de $12,250 por mes, no ha sufrido el área de reciclaje, ninguna desatensación en el aspecto económico. Y por lo contrario, consideramos que las redes se han sido beneficiadas con los artículos que han sido intercambiados por materiales de reciclaje. Yo les propongo, para mí ha sido un buen elemento con el que podré seguir colaborando, y les invito a que más a los humanos se están de acuerdo. Pues una vez que ya estamos de acuerdo con seguir este convenio, aquí la solicitud que nos hace un honor de escala, es precisamente a partir del 1 de enero de 2017, para que se lleve a término el 31 de diciembre del mismo año, considerando que sí ha sido factible, y yo no veo ni un inconveniente. ¿Ustedes qué opinan? ¿Es la parte quinto, punto varios? Por el momento no tenemos punto varios en esta comisión, por lo que, ¿ustedes tienen algo más? No, está agarrando el pro, que se ve muy extraño, y no se podrán tener más proyectos que van a sacar. Pues yo, a mí nada más me queda agradecerles que como equipo, me he sentido muy apoyada, muy respaldada, creo que hemos logrado objetivos que valen la pena, el área de ecología precisamente es un área con mucho trabajo, muy diverso, y hablamos de reforestación, yo creo que es muy buena respuesta, tanto por parte de los compañeros de equipos, de ciudadanía, en el área de parques caninos, pues bendito Dios, está funcionando, también con los buenos resultados, se lleva una vistácula de la unidad, llevaremos a cabo la primera reunión de servicio, el último viernes de este mes, y también se va a invitar a las personas que estén interesadas para la adopción de una pequeña mascota, estaremos el mismo viernes a partir de las nueve de la mañana, con la idea de que se pueda llevar a cabo este evento, agradecerles su disposición, y que el año próximo nos dé un mayor fruto, gracias. 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 Gracias.